Música Bueno, la verdad que muy contento de seguir en esta institución en lo cual inicié mis pasos de chico y bueno, la verdad que estoy contento de seguir un año más y bueno, con la ilusión, la confianza, todo renovado para hacerlo de la mejor manera Hoy lo que veo que bueno, el club en sí, la institución, los dirigentes, el cuerpo técnico y los jugadores están muy unidos y eso le hace bien al club Estamos muy contentos por haber cumplido los objetivos que bueno, que pautamos desde un principio y bueno, como te dije antes, tenemos la ilusión de que empiece la pretemporada de que empiece el torneo, estamos con muchas ansias y bueno, también de reencontrarme con compañeros y amigos que hace mucho que no los veo Que tanto Maxi como Pablo, bueno ya con Maxi vengo compartiendo mucho Yo con Pablo he compartido bastante en el 2009 y bueno, con Nacho que la verdad que es muy importante para nosotros ya que jerarquizan el plantel y bueno, creo que pensamos de la misma manera en algún modo porque queremos a este club y queremos que este club logre cosas importantes Sí, sí, por suerte ya pasó, ya empecé a entrenar con los kinesiólogos de Newell's Estoy muy contento porque bueno, porque ya empecé a trotar porque ya pude hacer trabajos que antes no podía entonces estoy contento porque la rehabilitación viene muy bien y bueno, con ansias de que empiece la pretemporada porque bueno, tengo muchas ganas de entrenar y hacerlo de la mejor manera y la verdad que bueno, tenemos un equipo muy bueno que en el cual si todos pensamos de la misma manera y trabajamos con humildad y sacrificio se pueden lograr cosas importantes cuando tenés un equipo por mucho tiempo nos conocemos mucho mejor y bueno, sabemos lo que quieren cada uno de ellos entonces lo veo con positividad, con optimismo que bueno, que podemos hacer un gran año estoy muy agradecido por el cariño que me dan día a día tanto en la calle como en las redes y bueno, agradecer a los dirigentes, a Newell's por renovarme la confianza y bueno, espero recuperar el nivel que por ahí en estos últimos partidos no me sentí tan cómodo 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 Amén.